Como es costumbre, abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Creo que las intervenciones de Irlanda, de Alfredo, de Germán, del propio Micael. Bueno, hablando de esta indisciplina, decía Ferdinand Brodel que había que sociologizar la historia y historizar la sociología. Y eso me remonta mucho también a la premisa granjana, que a partir de la historia genera la teoría. Entonces, precisamente hace rato veníamos caminando y platicando precisamente sobre la presentación del libro. Tengo compañera Melisa, que es una experta de literación simbólica y fenomenología. Y precisamente este diálogo con los clásicos, con Walter Bell, con Edstrom. Pero a mí me salta mucho y me llama mucho la atención que no hay un diálogo directamente con Urgens. La teoría del totemismo, las relaciones universales, etc. Que precisamente retoma el estructural funcionalismo. Y esto lo traspaso precisamente con esta discusión que tenemos de Melisa y yo. ¿A qué ocurre con estas nuevas expresiones de religión? ¿Qué ocurre con que se pare de sufrir? ¿Qué ocurre con la santa muerte, la santería? ¿Qué ocurre con estas nuevas expresiones? Que de alguna manera sí pueden ser religiones, aunque no comparten esta distinción universal, particular, que se hace clásicamente. Entonces, no sé cuál sería su punto de vista al respecto. Solo uno. Bien. Estoy enteramente de acuerdo con Baudel, que hay que socializar, sociologizar la historia, historicizar la sociología. Creo que una sociología que no es histórica realmente no es interesante, inversamente, ¿no? Pero realmente creo que tenemos todos que tomar un gran martillo y derrubar las murallas, los muros que separan las disciplinas en ciencias sociales. Creo que esa es una tarea urgente y Baudel seguramente nos ayuda en eso. Ahora, ¿por qué no hablamos de Durkheim? Bueno, porque ese libro es el tercero de una serie en la cual el primer volumen se llama Sociología y Religión, Aproximaciones Clásicas, que fue organizado por, redactado por dos colegas nuestros, Daniel Arvio Leger y Jean-Paul Villain, en que hablan de Durkheim, hablan de Marx, Durkheim, Weber, etc. Entonces ya este trabajo ya está hecho. Nosotros, Ervon Dianté y yo hicimos un segundo volumen que se llama Sociología y Religión, Aproximaciones Disidentes, que ha sido publicado en Argentina, pero parece que no llega hasta aquí, muy lejos. Y el tercero, sí, es ese, ¿no? Aproximaciones Insólitas. Ahora, una palabra sobre Durkheim. Durkheim, en su gran libro sobre las formas primitivas de la religión, tiene, digamos, una idea fundamental que es importante, que, digamos, tuvo un papel fundador en la sociología de la religión en Francia, que la religión es una expresión de la sociedad y los yoses que son venerados en la religión son símbolos, metáforas de la sociedad, ¿no? Eso es interesante, discutible, pero interesante. Ahora, el problema es que el libro de Durkheim es, por otro lado, una discusión muy detallada, de la sociedad etnográfica del totemismo australiano, que él solo conocía de segunda mano, además, nunca estuvo en Australia. Y de ahí que se pierde a veces, digamos, la teoría del totemismo es mucho más problemática, ¿no? Es decir, hoy en día los antropólogos, los sociólogos, etc., ya no aceptan esa idea de un totemismo universal, o incluso el concepto mismo de totemismo es puesto en cuestión, ¿no? Entonces, esa parte no es la, digamos, la más actual de Durkheim. Recién hubo, en Francia se celebró el centenario de la publicación de las formas elementares de la religión de Durkheim, 1913, y bueno, me pidieron, o 1912, ahora no me acuerdo, sacamos en la revista nuestra de estudios de la religión un homenaje, digamos, a ese centenario, y me pidieron para redactar un ensayo sobre la recepción alemana de Durkheim, ¿no? Y lo que pasó con Durkheim en Alemania fue que no lo entendieron, el libro. En vez de entender su tesis, la más interesante, que es que la religión es la expresión de la sociedad, lo tomaron como una monografía sobre el totemismo australiano, ¿no? Y sobre todo, entonces, polemizaron contra la tesis de que el totemismo sería la origen de todas las religiones, que efectivamente Durkheim lo dice, pero no es lo más interesante, ¿no? Entonces, la recepción alemana fue únicamente por ese camino. Entonces, creo que tenemos que releer el libro, pero dejando un poco a lado la cuestión del totemismo, que no es lo más interesante. Ahora, la cuestión de la santería, sí, es una temática muy interesante, pero está bien analizada, digamos, promesa, está discutida en nuestro libro, a través de Lidia Cabrera, ¿no? Lidia Cabrera es alguien que se ocupó directamente durante años de la santería en Cuba, en el Caribe, etc. Y ese capítulo sobre Lidia Cabrera fue redactado por mi amigo Elván Dianthei, que además es un especialista de la santería cubana, estuvo varias veces en Cuba, la estudió intensamente, ¿no? Bueno, eso. Yo le preguntaría aquí al autor del libro lo siguiente, el valor cualitativo de la religión, porque en Europa se están cerrando templos, iglesias, se están cerrando, y en América se están abriendo cada vez más grandes templos, iglesias, y es un movimiento social aquí en Dinámico, aquí en América, y en Europa es un movimiento muerto, la religión. Valor cualitativo en México de la religión desde su punto de vista, por favor. Bien, es un hecho de que en Europa existe desde siglos un proceso de secularización, que hace que las iglesias, sobre todo las iglesias tradicionales, las denominaciones religiosas tradicionales, han perdido bastante de su influencia, de su atracción, digamos, la participación en rituales religiosos, se lo pueden medir, hay sociólogos que han estudiado eso, la frecuentación de la misa, etc. Entonces, efectivamente, hay un declínio de eso. Hay un declínio también de las vocaciones sacerdotales, etc. Bien, aunque el fenómeno no es tan universal, es decir, hay ciertas, en ciertas denominaciones religiosas, se observa un cierto retorno del religioso, y, en fin, es un poco más contradictorio, pero, efectivamente, hay una tendencia a la pérdida de espacio de la religión y que es parte de ese proceso de secularización. En cuanto a que en América Latina, aún si hubo la secularización, evidentemente, y hubo separación entre iglesia y Estado, etc., la influencia de las varias denominaciones religiosas no disminuyó, es decir, se mantuvo y en algunos casos incluso se intensificó. Entonces, eso es importante porque la teoría de la secularización es una teoría que tiene sus orígenes en Max Weber, etc., y que fue adoptada por los cientistas sociales europeos como si fuera algo universal, como si el proceso de secularización fuera no europeo, sino universal. Los europeos muchas veces tienen esa pequeña tendencia a proyectar lo que pasa en Europa sobre el conjunto del planeta. Bien, en cuanto a que no es así, efectivamente vemos que el proceso en las Américas, por ejemplo, es bastante distinto. No voy a hablar de Asia y África porque es otro rollo. Ahora, para mí el valor cualitativo de la religión no es tanto la cuestión de saber si hay más o menos gente que va a la misa o si hay más o menos gente que sigue a los pastores o a los curas o a lo que sea. El valor cualitativo, digamos, la significación cualitativa de la religión, para mí, y ahí debo confesar mi punto de vista marxista, es la posición que tienen corrientes religiosas, figuras religiosas o formas de pensamiento o de acción religioso en el campo de las luchas sociales. Es decir, para mí, tienen un valor cualitativo religiones o corrientes religiosas o figuras religiosas que se han situado en el campo de los pobres, de los oprimidos, de los explotados, que tienen como preocupación la liberación de los pobres. Entonces, eso para mí le da un valor cualitativo a esa forma religiosa y no importa si son católicas, protestantes o judías o lo que sea. Y bueno, eso es el criterio, más que saber si la iglesia tiene más o menos influencia en tal país, en tal momento y tal. Entonces, eso es un aspecto más cuantitativo, yo diría. El aspecto cualitativo para mí es el posicionamiento de la forma religiosa si su función es de, entre comillas, opio del pueblo o al contrario, como una de las expresiones del combate del pueblo por su liberación. Buenas tardes, gracias. Yo tengo una pregunta referida al ecosocialismo que comentaron ahí, que usted participó en la elaboración del manifiesto. ¿En qué consiste y si dentro del ecosocialismo mismo puede caber también la religión? Bueno, efectivamente el ecosocialismo aparece ya hace años como una corriente de pensamiento dentro de los movimientos ecológicos o dentro de la izquierda buscando combinar la crítica socialista del capitalismo con la crítica ecológica del productivismo, del consumerismo. Entonces, es una tentativa de crear una síntesis dialéctica, digamos, entre esas dos formas de pensamiento y producir algo nuevo que es a la vez heredero de la historia del socialismo, pero críticamente, y heredero del análisis de los planteamientos ecológicos. Ahora, ¿qué relación tiene con la religión? Bueno, existen pensadores religiosos, corrientes religiosas que se acercan a las ideas del ecosocialismo. Por ejemplo, dentro de la teología de la liberación en América Latina hay varios pensadores, varios teólogos que cada vez más integran la cuestión ecológica en sus planteamientos que son a la vez sociales, críticos, críticos del capitalismo y ecológicos. Entonces, para dar un ejemplo de un teólogo bastante conocido, brasileño, Leonardo Boff, Leonardo Boff es alguien que hace 10, 15, 20 años desarrolla un pensamiento, digamos, que busca, que plantea, perdón, que las víctimas del capitalismo son los pobres del planeta, los oprimidos, y la naturaleza, la tierra. Los dos tienen en común de ser víctimas del carácter explotador, opresor, destruidor del capitalismo. Entonces, él busca esa idea de una convergencia de los pobres, de los explotados, con la naturaleza. Es un tema interesante que vale la pena ser investigado. Yo no he trabajado el tema suficientemente, pero uno de mis alumnos, un estudiante mexicano, Luis Andrade, brillante además, está haciendo una tesis justamente sobre eso, ¿no? Es decir, teología de la liberación, ecología, ecosocialismo, ¿no? A partir de la obra de algunos autores como Leonardo Boff, pero no es el único. Entonces, esa investigación está en curso, el doctorado está en curso, dentro de uno o dos años estará terminado. Entonces, ustedes podrán tener una respuesta consecuente y bien fundada a esa pregunta. Lo pregunto por ignorancia, pero su punto de vista acerca de la asociación que hace Chávez con la religión, cuando está en el poder. Bueno, confieso que no he estudiado, digamos, el papel de la religión en la visión sociopolítica de Chávez. He observado, como todos, que hay referencias religiosas en sus discursos, referencias a Cristo, por ejemplo, pero Cristo, yo diría casi más como un profeta de los oprimidos, como otros, como Che Guevara, como Camilo Torres, etc. Pero sí, hay esa referencia cristiana, si se quiere, en el discurso chavista. Pero no puedo decir hasta qué punto el pensamiento de Chávez realmente tiene raíz religiosa profunda. No sé, no he estudiado su biografía, no he analizado su obra para ver si tuvo una formación religiosa, si en algún momento conoció la teología de la liberación o no, si esas referencias a Cristo son simplemente una cosa habitual, digamos, en América Latina, o si corresponde a algo más fundamental en su pensamiento. Entonces, la verdad es que no puedo contestar su pregunta de manera satisfecha. Disculpe, pero yo quisiera agregar al comentario, como nos decía la verdad, el comentario vital. La política también es religión. Bueno, es posible, ¿no? Algunos de los autores de que hablamos, por ejemplo, Roger Caillois, analizan, por ejemplo, movimientos, fenómenos políticos como formas, si se quiere, de religiones de sustitución, ¿no? O pseudo-religiones, o religiones artificiales, ¿no? Entonces, efectivamente, hay fenómenos, movimientos políticos que tienen, que asumen formas religiosas, ¿no? En el caso de Roger Caillois, como lo decía Alfredo hace un rato, para Roger Caillois, el marxismo soviético, digamos, para él era una forma de religión, ¿no? Entonces, ahora, al decir que esta o aquella forma política tiene carácter religioso, eso puede ser una crítica, ¿no? Efectivamente, una crítica de que esa corriente política funciona como una iglesia dogmática, con exclusión de los heréticos, la Inquisición, etc. Entonces, puede tener una dimensión crítica. Pero se puede también decir que caracterizar un movimiento social político como religioso no es necesariamente una denuncia o una crítica, ¿no? Por ejemplo, José Carlos Mariatti, que era un pensador marxista latinoamericano importante, decía que el movimiento socialista moderno en el fondo es algo religioso, ¿no? Es un movimiento religioso. Para él no era una crítica, ¿no? Al revés, era una manera de enaltecer su valor ético, su dimensión emocional, ¿no? Su carácter, su mística, ¿no? Y entonces, bueno, es una religión, solo que no es una religión del cielo, sino una religión que bajó a tierra, ¿no? Entonces, yo diría, contestando a su pregunta, si podemos, es una hipótesis legítima, caracterizar movimientos políticos como religiosos, pero eso puede ser interpretado tanto en clave de crítica y de denuncia como en clave de una, digamos, exaltación de su carácter ético, espiritual, místico, etc. ¿Cuál es el papel de la mujer o de las mujeres en la teología de la liberación en relación también con la teoría descolonial? ¿Con la? Teoría descolonial. Bueno, existe una presencia importante de mujeres, yo diría primero, antes de todo, en lo que yo llamo el cristianismo y la liberación, porque no es solo la teología, lo más importante son todo un movimiento social de cristianos comprometidos con la liberación de los pobres que están en comunidades de base, pastorales populares, pastorales de la tierra, en asociaciones de barrio, movimientos sindicales, campesinos, indígenas, ¿no? En eso todo hay una participación muy importante de los cristianos y son centenas de miles, digamos, que están en esa, digamos, actividad que de hecho es anterior a la teología de la liberación, ¿no? La teología de la liberación aparece más tarde, ¿no? Ese cristianismo y la liberación aparece en los años 60, la teología de la liberación en los años 70. Ahora, en ese movimiento social de base de las comunidades, del trabajo en los barrios pobres, etc., las mujeres son el factor, el actor principal, ¿no? El actor principal. Tanto las mujeres religiosas, de las órdenes religiosas, que son miles y miles en América Latina, que son las más activas en la organización de las comunidades de base, de las asociaciones de vecinos, etc., etc., ¿no? Ellas son las que fueron a las bases, a los barrios, etc., organizar a los pobres, ¿no? Entonces, y en las organizaciones de base, laicas, ¿no? Pero vinculadas a la iglesia, como las comunidades de base o las pastorales, etc., también son las mujeres las más activas, ¿no? Es decir, son iniciativas en las cuales las mujeres tienen un papel predominante. Entonces, antes de ver la teología tenemos que empezar, ¿no? Más abajo, donde está el movimiento social, ¿no? Que es tal vez la cosa más importante. Ahora, al nivel de la teología, sí, hay toda una corriente de teólogas de libertación, ¿no? Católicas o protestantes, Elsa Tames, en fin, hay varios nombres, que se han preocupado en plantear la teología de la liberación desde el punto de vista de la opresión de la mujer, del feminismo, del patriarcado, etc. Entonces, dan un enfoque específico a la teología de la liberación y obviamente se enfrentan con la cuestión del patriarcado, no solo en la sociedad en general, las sociedades machistas latinoamericanas, sino dentro de la iglesia, ¿no? Que la iglesia o las iglesias en general son muy patriarcales, ¿no? Es decir, incluso no permiten a las mujeres sacerdotes, en fin, hay toda una serie de problemas que indican que son expresión de ese carácter patriarcal, ¿no? Entonces, esa es la pelea, digamos, de la teoría feminista de la liberación, ¿no? Plantear la cuestión de la opresión de la mujer en la sociedad, pero también dentro de las estructuras religiosas, las iglesias, etc. Yo quisiera hacer una aclaración y una pregunta. Creo que aquí se está deslizándose, hay un desliz entre el concepto de religión, que me gustaría que lo precisaras, porque hemos hablado de religión, pero ¿cuál es tu concepto? Y la metáfora de religión, ¿sí? Entre muchas definiciones, digamos, una así muy sencilla e inmediata, diría que la religión es un sistema simbólico que siempre apela a cuestiones sobrenaturales. Entonces, ya cuando se aplica al mercado, a la economía, a la política, es metáfora, según yo. Hay definiciones que es una cosmovisión que justifica una forma de actuación ideal, una moral, un etos en la antropología, y que las dos se apoyan la una a la otra, la de Clifford Gibbs. Entonces, hay que tener cuidado en la discusión de deslizarse de la metáfora al concepto duro. En ese sentido, ¿tú cómo en tu trabajo defines religión? Mira, la verdad es que en la sociología y la religión no se ha logrado dar una definición de religión. Hay muchas, ¿no? Hay varias, pero ninguna es satisfactoria. Por ejemplo, Durkheim, que es un poco el fundador de la sociología y la religión, define la definición como la distinción entre el sagrado y el profano. Pero, bueno, no es así, ¿no? Hay religión en que no se plantean esos términos. Max Weber, que es el otro gran fundador de la sociología y la religión, prefirió nunca meterse en una tentativa de definir la religión, ¿no? Le pareció que sería intentar cerrar las cosas y no. Entonces, prefirió hablar, habla mucho de religión, analiza fenómenos religiosos, pero se abstiene de definirla, ¿no? Bueno. Ahora, dicho eso, estoy de acuerdo con lo que tú planteas, es decir, hay fenómenos que son religiosos en un sentido tradicional, digamos, para no decir una definición, digamos, que sería la definición definitiva, no la hay, ¿no? Bueno, tenemos que dejarla abierta, pero digamos que son, corresponden a lo que tradicionalmente se conoce como las religiones históricas, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? Y fenómenos que son religiones por analogía, ¿no? Por analogía o por metáfora, ¿no? Que tienen aspectos que parecen que se identifican, ¿no? O que se parecen con el comportamiento religioso, ¿no? Entonces, creo que efectivamente cabe hacer esa distinción. Cuando hablamos del fútbol como religión, la política como religión y quizás también el capitalismo como religión, estamos hablando de religión en ese sentido metafórico, analógico, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, es verdad, ¿no? Que algunas veces esos fenómenos toman características muy, muy, muy semejantes. La semejanza se hace tan grande que es casi difícil distinguir entre ese fenómeno religioso y el fenómeno metafóricamente religioso, ¿no? Se hacen muy, muy cercanos y no es muy sencillo distinguirlos, ¿no? Es decir, y bueno, claro, hay que ver en cada caso si se trata de eso o no. Bien, personalmente yo creo que el planteamiento de Walter Benjamin, del capitalismo como religión, es uno que más se acerca, digamos, en el cual el metafórico más se acerca a lo que efectivamente es un culto religioso. Pero estoy de acuerdo que son cosas que se deben distinguir, ¿no? Aun cuando se acerca mucho, se deben distinguir. Sí, hola, buenas noches. Hoy me gustaría hacer una pregunta un poco más a nivel personal, si me lo permite. Tomando la frase que ya se ha mencionado aquí célebre acerca de la religión es el opio del pueblo, del pueblo agobiado, y todos los humanos desde un punto de vista, pues somos agobiados continuamente, y sobre todo en estos tiempos, o yo creo que todavía, en lo personal, ¿cómo lidia con esos agobios? Sobre todo, tomando en cuenta que es un científico social, y tal pareciera que todos los científicos sociales, o quienes van a hablar de religión, tienen que ser ateos, ¿no? Que hay quien dice que son ateos hasta que se les está cayendo el avión. Entonces, me gustaría saber a nivel personal, si me lo permite, ¿usted cómo lidia con las vicisitudes espirituales que nos agobian continuamente? Hay de todo, ¿eh? Bueno. No, eso me acuerdo de una historia que me han contado una vez, que había un profesor que estaba dando una clase sobre las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Entonces empezó con Santo Agustino, que da las pruebas, porque se puede probar que existe Dios, Santo Tomaso de Aquino, etc. Va siguiendo, ¿no? La historia. Y terminó la clase y un alumno le pregunta, muy interesante, profesor, pero me pregunta una pregunta personal, ¿usted cree o no en la existencia de Dios? Entonces el profesor le contesta, mira, si partimos del presupuesto de Agustino, de que Dios, etc., etc., bueno, tenemos que llegar a la conclusión que, etc., pero si volvemos a Tomás de Aquino, siguió por ahí, ¿no? Y el alumno no le gustó, entonces dijo, pero profesor, no, no es eso, quiero saber si usted personalmente cree o no en Dios, ¿no? ¿Sí o no? Pensó, pero dijo, nunca me he planteado la cuestión. Bueno, pero no va a ser esa mi respuesta exactamente. Yo, a mis amigos que son teólogos de la liberación, no los enfrento a levantar la bandera del ateísmo, soy etéodo, ¿no? Etcétera, Dios no existe. Le digo simplemente, me falta la creencia, ¿no? No tengo creencia, ¿no? Es todo, ¿no? Y ellos dicen, bueno, esperamos que algún día la tendrás, ¿no? Bien, y lo respeto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, para mí, el fenómeno religioso y sobre todo fenómenos como la teología de la liberación o el milenarismo campesino que habla Eric Hobbes, me interesa del punto de vista humano, del punto de vista ético, del punto de vista social, del punto de vista político, ¿no? Me interesa mucho, me apasionan, puedo identificarme con ellos, pero no a partir de la creencia religiosa que me falta, ¿no? No digo que sea ni una virtud ni un defecto, ¿no? Es un hecho, ¿no? Bien, entonces, lo analizo como un fenómeno y puedo tener identificación con el fenómeno, con las personas, ¿no? Les tengo admiración, les tengo respeto, les tengo, en fin, una valoración, ¿no? Pero que es ética, que es política, que es social, pero no en términos de creencia porque me falta, ¿no? Max Weber tiene una fórmula también, Max Weber, que es el más grande sociólogo de la religión del siglo XX, decía, no decía, soy ateo, decía, no tengo la oreja musical para la religión. Solo nos resta, pues, obviamente agradecerles a ustedes por su presencia, Irlanda, Alfredo, Germán, Micael, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, bueno, pues, el libro está a la venta, aquí a la salida, está a la venta en el stand de la UB, y ojalá que nos puedan acompañar mañana, se le entrega a Micael la medalla al mérito UB, al lado de Prieto, Budomín, Gili, y, pues, bueno, ojalá que lo sigan acompañando, las demás actividades de la feria. Muchas gracias. Bueno, con esta mesa damos por concluido las actividades del día de hoy.